Hola, en esta segunda parte seguimos configurando Openbox. Quedamos con la barra de tareas Team 2 de forma permanente. Vamos a personalizar esta barra de tareas. Clic en el icono del extremo izquierdo para abrir el administrador del panel de Team 2. Si no aparece este icono, desde la terminal de comandos escribimos Team2Conf. Ahora damos clic en Editar tema. Y en esta ventana podemos personalizar la barra de tareas a nuestro gusto. Por ejemplo, ubicarla arriba. Quitar o poner algunos elementos. Cambiarle el color. Aquí en la pestaña de Launcher podemos agregar iconos o accesos directos a las aplicaciones que queramos. Seleccionemos el administrador de archivos Caja. El navegador web Firefox. El terminal de comandos. Y vamos a agregar un acceso directo a Nitrógen. Que nos va a permitir configurar el fondo de escritorio en el próximo paso. Probamos los accesos directos. Y ahora sí, configuremos el fondo de pantalla. Clic en el acceso directo de Nitrógen que acabamos de agregar. Inicialmente aparece esta ventana en blanco. Clic en el acceso directo de Nitrógen que acabamos de agregar. Y agregamos la carpeta donde tengamos los fondos de pantalla. Luego simplemente seleccionamos la imagen de nuestro gusto y Apply. Aunque hay un pequeño detalle. Y ahora sí. Vamos a cerrar la sesión y a ingresar nuevamente. Y vemos que el fondo de pantalla ha desaparecido. Es algo similar a lo que vimos en la primera parte con la configuración de la barra de tareas. Para que el fondo de pantalla quede permanente. Debemos agregar otra línea al archivo AutoStart. De nuevo lo editamos con G-Edit. Y le agregamos la línea Nitrógen espacio menos menos restore espacio ampersand. Guardamos y salimos. Hacemos nuevamente la prueba de cerrar y abrir sesión. Y ya tenemos un mejor aspecto de nuestro escritorio con OpenBox. Queda pendiente modificar el menú básico que viene por defecto. Y obtener un menú completo como este. Esta configuración se hará en un próximo video. Muchas gracias. 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 Gracias.